¿Sabes por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. Acabamos de comenzar la vuelta, largar imaginariamente lo que va a ser el fin de semana con el turismo de carretera, con el TC Pista, engalanado el autódromo por la categoría y por recibir a toda la gente del TC que tanto está trabajando en el autódromo para que quede perfecto. Y entramos ya en la famosa S del Ciervo. Se ha hecho una variante para otras categorías, como lo vemos ahí a la derecha, una chicana, pero esta es la S realmente veloz, donde los pilotos tienen que esmerarse para aprovechar la recta que viene, que le da también la gran posibilidad de hacer un buen tiempo cuando están clasificando. La S del Ciervo, la gente pregunta siempre por qué la S del Ciervo. Bueno, simplemente la S del Ciervo había cuando se hizo el autódromo, la remodelación del autódromo hace como 40 años atrás, 30 años atrás, se hizo una estatua de un ciervo y bueno, la tuvimos que sacar porque era re peligrosa porque estaba del lado de la salida y el que se iba afuera le pegaba al ciervo, pero quedó su nombre de por vida, quedó esa S marcando lo que era la estatua que le acabo de mencionar. Y esta recta, muy importante también, las tres rectas, cuatro rectas que tiene el Circuito 12 son todas re importantes, pero esta más porque hay que saber entrar, yo diría que no creo que frenen, van a hacer una levantadita y aquí en el Curbón lo van a aprovechar en lo que es la primer curva y la recta imaginaria, aunque en el radio se sigue doblando en un auto de carrera, se hace imaginaria esta rectita como lo estoy haciendo yo, para volver a encarar de nuevo el borde de la pista, para hacer la segunda parte de la salida del Curbón Saloto, lo más rápido posible para aprovechar la velocidad del auto y aquí están los tiempos reales. Quien llega más rápido a la S y a la Chicana de Ascari, seguramente va a ser el que logre el mejor tiempo. Ahora estamos llegando a una frenada más importante, te diría que la salida del Curbón de Saloto y esta recta es donde los pilotos van a buscar la mayor velocidad para poder hacer el mejor tiempo, en los lugares rápidos es donde se consigue. Y esta recta es fundamental que transitamos. Esto ha quedado realmente muy bien, los pianos como todo lo que es la Chicana o la Curva de Ascari, es una curva y contracurva, una S famosa. Se han habilitado tribunas nuevas, se han hecho la Asociación Corredora del Turismo Carretera, ha puesto tribunas nuevas para que el público pueda ver en mayor cantidad y bien esa curva. Y también se ha habilitado esta tribuna de la entrada a los mixtos y salida de la Chicana de Ascari, que ha quedado muy lindo. Se ha trabajado en todo lo que es la puesta a punto, el gobierno de la ciudad, como deportes, como el Autódromo Buenos Aires y AUSA, ha trabajado en lo que es la puesta a punto, en valor, puesta en valor, de lo que es el autódromo. Vemos la tribuna de la horquilla engalanada, por supuesto, por esta compañía, como es Rús, que nos acompaña en todo momento. Y con esto se termina la vuelta de lo que es el circuito número 12 del Autódromo de Buenos Aires. Hace años, muchos años, que no se lo ve en estas condiciones. Estamos felices, los tuercas, yo en lo personal, que esto es mi casa, más que felices de poder contarles todo lo que hemos vivido acá y lo que va a vivir el público este fin de semana.